Con ese paso, te queda el caso, muévelo, dígala, dale un latigazo, suave, así es como me gusta, suave, dile, dime como lo quieres, suave, ajá, tú pediste más, no hables más, dímelo, ajá, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, campeona, que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres, después no te hagas la boca, aviso de tsunami, te pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, zumba, tienes cara de baby, pero tú eres una esquina, me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila, un par de lobos te vigila, pero te andas con Godzilla, esta gente parece antena, que tire pa'lante con su movimiento, campeona, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, eh, si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami, lo que quieres, fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres esto, no te hagas la boca, aviso de tsunami, te pendiente, todo el mes conmigo te lleva a la hora, zumba, tienes cara de baby, pero tú eres una esquina, me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila, vale, lobo te vigila